Ingeniera, en estos dos meses de administración municipal, ¿sí se han alcanzado los objetivos propuestos con respecto al presupuesto? Bueno, gratamente le comento algunas particularidades. El día que a mí el señor alcalde me ha dado la confianza de poder manejar la dirección financiera, la primera directriz era de que no quiere esperar hasta el 14 de agosto para poder aprobarse el presupuesto. Primera situación que le estamos cumpliendo porque ya estamos, como le comenté, el día de ayer ya se aprobó en la comisión que es previo al debate. El debate tendremos entre hoy y mañana, perdón, entre mañana o el día lunes ya para poder ingresarlo. Una vez que se apruebe estaríamos cumpliendo ya la primera directriz del alcalde. Segundo, hemos trabajado desde el 14 de mayo exhaustivamente con los equipos, tanto presupuestos, finanzas, rentas, coactivas, todos los que conformamos la dirección financiera, más las unidades de apoyo necesarias, la dirección administrativa, la dirección de talento humano, con la finalidad de reducir los gastos que no son necesarios. Reducir la masa salarial, que es algo que la verdad es impactante para la gente, porque la gente lo que quiere son obras. La gente quiere que los recursos se destinen a proyectos, a los planes. Al caminar del alcalde durante todo el tiempo, durante estos 15, 20 años, en donde él ha manejado los temas políticos para poder solventar las necesidades de la ciudadanía, más aún a sabiendas de que tenemos que poner un punto de énfasis en que se va a dar una prioridad al sector rural, que muchas veces ha sido abandonado y esto es de conocimiento público. ¿Por qué? Porque las obras se ven emplazadas en los temas urbanos, pero la ruralidad al ser tan importante, recordemos que el alcalde siempre manifiesta que el voto ganador de él es la ruralidad. La ruralidad. Así es, él trabajará en el servicio de la ruralidad. Le comento gratamente que dentro de esta formulación de todo lo que es armar el presupuesto, porque para que ustedes tengan una idea, el presupuesto de un municipio está conformado, por decirlo, de mini empresas públicas chiquititas, que son las direcciones. Entonces, cada una tiene sus requerimientos, cada una tiene los valores que van a ser destinados para la ejecución de los proyectos y de las obras, dependiendo qué dirección es, las unidades de apoyo también, porque se necesita que la ejecución del municipio se dé diariamente con normalidad para poder desenvolverse ampliamente en las necesidades y la atención a la gente. Y sobre todo, el tema del manejo de los proyectos, como énfasis, el alcalde necesita que trabajemos en la ruralidad. Dentro de estas propuestas, como ustedes saben, y lo han podido tal vez visualizar en diferentes medios de comunicación, para inicios del año 2024, iniciamos ya la construcción del primer hospital del Valle, está estimado ya, y en proceso de adjudicación, ya el tema de los estudios para los tres hospitales, el uno, como sabemos, va a ser en el Valle, el otro en Baños y el otro en Ricaurte. Eso va a ser muy importante porque estamos dando la atención correspondiente, estamos pudiendo brindar esta solución a las necesidades de los cuencanos y cuencanas, y sobre todo, estamos dando esta atención prioritaria a nuestros hermanos de la ruralidad. ¡Gracias!